El ingreso de los equipos Olimpia y Real Sociedad para el partido de hoy a las 7 de la noche en el legendario estadio Morazán de San Pedro Sula e inició en Choc de Luces la bala organizada del equipo Tereque. Un bonito espectáculo, las luces son puestas en función de la parte de afuera del sector de Populares Sur del estadio Morazán para que no crean que les están tirando directamente desde la gradería. El público sigue ingresando cuando estamos a escasos minutos para que el juego de inicio y en estos momentos ambos equipos con el saludo respectivo, el árbitro central es San Pedrano David Cruz, veremos qué es lo que va a suceder en este juego que cierra la primera vuelta del torneo de apertura de la primera división del fútbol hondureño y Olimpia es local y esta es su bar organizada con el cántico que ya nos tiene acostumbrados. Imágenes que usted ve en la red social de un servidor Américo Navarrete, Olimpia posando con sus patrocinadores, el de la primera división y el patrocinador del equipo Real Sociedad al centro que ya lo hizo y damas y caballeros todos listos para que inicie el partido.